buenas tardes amigos cuereros nuevamente lo prometido es deuda vamos a empezar con esta herramienta que es una herramienta de fondo pueden utilizar cualquier herramienta que a ustedes le guste como fondo la guarda la pueden hacer con cualquier herramienta de fondo sea de tandy leder sea de cuna tengo marcado un círculo chico y uno grande por en este canal tengo que poner lo que sería el fondo tengo que hacerle fondo trato de no salirme del canal no hace falta llegar tan a la línea ya que después tengo que cerrar después tengo que encerrar con herramienta de borde que son la en el catálogo de cuna en el vídeo anterior me olvidé poner el los números en este no terminamos de hacer el fondo con la f1 que es el modelo araña yo después voy a mostrarle bien toda la numeración y ahora le voy a hacer borde con una de las que más me gusta a mí que la de 23 que es herramienta de borde ahora sí voy sobre esa línea tenue que había ese medio círculo que había marcado acuérdense que se puede repujar y repujar sin celarlo con ustedes quieren llamarlo empezar de la izquierda empezar de la derecha y para donde ustedes quieran y acá encierro el trabajo y queda una guarda que si ustedes quieren agrandar hacer una mandala tranquilamente que el límite son las que es agrandando no hay límites y achicando bueno el centro es el límite lógico no marqué dos semicírculos lo voy a hacer un poco voy a hacer un poquito de uno y un poquito del otro como para no aburrir pero lo que les quiero mostrar es que con cualquier herramienta de fondo ustedes pueden hacer cualquier guarda y les va a quedar bien yo acá estoy girando la herramienta no es que quede mal pero si yo la mantengo siempre en la misma posición me va marcando la secuencia cualquiera que que conozca del trabajo va a marcar la secuencia del golpe pueden ver que siempre está esa línea recta cambio de esta forma no marco ninguna secuencia bueno llego hasta el borde y ahí voy marcando la parte de arriba a este también lo voy a encerrar pero lo voy a encerrar con la con la otra herramienta de fondo que hace cuños y cinceles acuérdense en este momento estoy trabajando con herramientas de estos chicos que son bastante habilidosos en la fabricación de herramientas paso a hacer el borde y ahí voy haciendo el borde voy encerrando la guarda que ya les digo queda muy muy bonito yo estoy mostrando nada más que la guarda pero a estos mismos se les puede agregar un valor agregado que serían puntos o con alguna florcita chiquita uno puede hacer lo puede decorar un poco más lógico todo lleva todo lleva su tiempo no los quiero aburrir con esto y acá lo vamos a dar por terminado porque ahora es repetitivo está terminada la guarda acá le agregué un puntito se le puede agregar con la b 23 esta misma que está acá redonda y cerramos acá si uno la quiere complicar un poco más ahora acá utilicé dos herramientas una herramienta de fondo que es la f3 y una herramienta de borde que la b 25 y queda una guarda bastante acomodada como para rellenar una cartera billetera es una guarda que se puede hacer en curva eso es lo importante cualquiera de estas dos cualquiera cualquier herramienta que ustedes utilicen en este caso de cuños y cinceles no tienen límites de hacer las chicas y hacer un diámetro chico un diámetro grande ahora vamos a pasar donde sí tiene importancia el diámetro en este caso yo hice un círculo de 10 de diámetro de 10 centímetros abrí el compás en un radio de 5 y marqué no tengo que marcar muy fuerte lo marqué fuerte simplemente para que se vea en el vídeo y acá lo que voy a hacer ahora es buscar el ángulo que necesito para ir dando la curva pongo una punta en la curva y ahora pongo punta en curva y en la patita y ahí voy girando hay otra forma de hacerla que de esta mitad yo se los voy voy a hacer esta mitad de esta forma y esta mitad de la otra forma y después lo único que hago es cerrar la flecha esta entonces giro el cuero y vuelvo a hacer lo mismo pero en sentido contrario lo más lo que se tarda un poco es en encontrar el ángulo de la herramienta con respecto a la circunferencia pero ahora le voy a mostrar otra forma este es un básquet chico que lo hice al ego los hizo cuñi cinceles a su vez cuñi cinceles tiene básquet más grandes para hacer grandes mandalas en tipo portatermos carterones tote bag bueno acá tengo que hacer esto esta es una ahí tiene cuatro puntas esto la línea tiene que pasar por una punta y por la otra punta después del siguiente va a ser exactamente lo mismo uno va a tocar la punta esta y la punta esta entonces salgo esta punta y esta punta en línea y ahí voy esto mismo me va a dar la inclinación a mí no me gusta mucho esta forma pero a veces le he usado con buen resultado yo aprendí con la otra forma siempre la utilice y estoy más bastante más cómodo de trabajar con la otra forma ya casi me descuaje ningún poco pero bueno no es esto es para mostrarle que todos tenemos ciertos problemas una vez que hicimos la parte que nos interesaba casi tenemos que ir a un gímetro acomodo y ahí voy tengo que ir acomodando la herramienta siempre vamos a tener algún pequeño desfasaje pero hay que acomodar la herramienta a medida que la curva a medida que la curva se agrande es mucho mucho más fácil este trabajo también lo encierro con herramientas de bordes acuérdense estamos utilizando dos herramientas de bordes en este caso vuelvo a repetir utilice herramientas de cuño y cinceles son todas herramientas de cuños y cinceles en otro vídeo que voy a hacer seguramente después de este voy a hacer otras guardas pero con herramientas de curtis de de tandy que las comercializa curtidos reconquista y esporádicamente cueros largos terminamos y realmente se me hizo muy extenso no pensé que iba a tardar tanto charlando y haciendo toda la explicación hicimos dos guardas que no tienen límite de diámetro chico y dos guardas que más chico se complica por ahí un poquito más chico puede ir acuérdense del centro del agujero a la línea central hay 5 centímetros más chiquito se puede complicar y utilizamos la herramienta de básquet de cuños y cinceles que creo que es la j10 en un futuro vídeo voy a utilizar esta herramienta que es para hacer una guarda bien ancha y bien amplia ocupa mucho lugar la j19 y después utilicé las herramientas de fondo y las herramientas de borde me quedo también para utilizar en las guardas las las herramientas zeta las 10 z 24 y la 8 z 23 gente ya con esto me voy a despedir acuérdense si en algún momento ustedes se le hacen un pedido a cuños y cinceles digan quiero la la herramienta la f3 la f7 la vez 25 los tiempos de entrega no sé la cantidad de pedidos que él tiene eso lo manejan ustedes llámenlo y arreglen con él yo utilizo las herramientas de él también utilizo las herramientas de tandis y es lo que yo muestro si los ayudo más que feliz y si no bueno les pido disculpas y díganme que necesitarían si lo sé hacer lo hago y si no lo sé abrimos y luego y luego gente hasta acá llegamos los quiero